¡Suscríbete al canal! 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 He venido a ver a Lapitia Solo los elegidos por la luz de Apolo pueden entrar ¿Cómo puedo ser elegida? Para empezar, poniéndote en fila ¿Acaso tengo pinta de guardar alguna fila? ¿Acaso tengo pinta de guardar? ¿Quién es mi padre o dónde está mi madre? Habría asesinado a aquella gente en esa cueva en Megaride Pero buscaste la verdad Y dejaste que unas vidas pesasen en tu balanza ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz Por favor, vengo de muy lejos Seguro que tienes las respuestas que busco Niña de la montaña El culto de Cosmos tiene infinidad de espías Te van a matar ¿Culto de Cosmos? ¡El oráculo ha hablado! ¡He ahí tu profecía! No ha respondido a mi pregunta Lapitia no hablará más este día No me pienso ir de aquí sin respuestas ¿Hero... Heródoto? ¿Todavía por aquí? ¿Dónde está Barnabas? Ha regresado a vuestro barco No te veo muy conforme con la profecía Ella sabía... ¿Quién era yo? Es Lapitia Su trabajo consiste en hacer como que te conoce No lo estaba fingiendo Dijo que me había visto de pequeña en una montaña ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña Mi vida comenzó y terminó en esa montaña Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho Intentaba avisarme ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Mencionó algo sobre un culto de Cosmos ¿Te resulta familiar? He oído algo Una secta, al contrario que otras Con la vista en Delfus No le di importancia La Lapitia parecía tener miedo Los guardias se la llevaron ¿Qué se la llevaron? Los rumores eran ciertos Si esta secta ha corrompido a Lapitia Son noticias terribles ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella Tengo que hablar con ella cuando no esté tan... Protegida Eso va a requerir intervención divina Siempre está protegida Tú sabes más sobre Lapitia que yo ¿Dónde podría encontrarla? Cuando no está en el templo de Apolo Está en su residencia En la Jora de Delfus No puedo tirar todas las puertas Hasta dar con ella La casa del oráculo Debería ser fácil de distinguir No muchas personas Pueden vivir rodeadas de lujos En la Jora de Delfus ¿En qué parte de la Jora de Delfus vive Lapitia? He oído que vive a las afueras de la aldea Pero ten cuidado Estará muy protegida No todos los que vienen a ver al oráculo Traen buenas intenciones Encontraré la casa de Lapitia Y conseguiré respuestas Recuerda, Cassandra De poco sirve la fuerza bruta En las tareas más sutiles Bueno, pues vamos a ello La verdad saldrá a la luz Vale Pero antes de nada Vamos a hacer esta misión Que es secundaria Una mis, tíos Vaya, eres una alegría Para mis ancianos ojos Joven, enérgica Quizá debería pagarte por tu cuerpo Y no por tu ayuda Siempre me han gustado mayores Eh, ¿cómo? Eh, eh Bueno, vamos a darle Tú mejora con la edad, ¿verdad? ¿Incluso tú? El oráculo me dijo Que si quería tener una vida larga y feliz Debía conservarme joven de espíritu Pero debo bajar de la parra Necesito tu ayuda Más que tu magnífico cuerpo Me alegro de oírlo A Coraco, mi marido Le está costando un poco saciar mi apetito De placer ¿Y a quién no le costaría? Ah, tengo amantes Pero él es mi alma gemela Cuando estamos juntos es indescriptible Pues no lo describas De jóvenes Corríamos por el bosque A la luz de la luna Nos arrancábamos la ropa Y nos dábamos placer Hasta el amanecer Nuestros auchidos de éxtasis Resonaban por los valles Dios, ese dicho que te ahorres los detalles Mujer No esperaba que una mercenaria de aspecto tan duro Fuera tan remilgada con esto ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Me han hablado de un poderoso elixir Que si se consume da el vigor y la resistencia del mismísimo Eros Si reúnes los ingredientes Podría hacer uno para mi marido Muy bien, buscaré los ingredientes Pero solo si me prometes que no hablarás más de tus correrías nocturnas Tengo algunos tracmas Y Corago tiene más Si me traes un escroto de oso y una lengua de ciervo Podría hacer el elixir Ah, ¿solo necesitas eso? Tranquila, te recompensaré bien Y seguro que Corago también estará agradecido ¿Dónde encuentro un oso por aquí? Dicen que hay una cueva cerca del santuario Y que un gran oso se ha instalado allí Eso del elixir me suena raro ¿De dónde lo has sacado? La Pitia me habló de él Es tan sabia que hasta me resuelve un problema que ni sabía que tenía ¿Algún ciervo por aquí? Esto es pócida Los ciervos están por todos lados Pronto volveré con los ingredientes Pues nada, vamos a ello Al norte Vale 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 Me encanta el tema del águila, tío Es bestial Bueno, pues ya tenemos localizado un oso Lo siento Yo no... Sé que yo lo tengo Conv Non No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Vua, chavales! ¡Va a tu casa! ¡Perfecto! Espero que yo no tenga tanta protección. Parece que no. ¡Oh! ¡Guardias! No quiero hacerte daño. Solo quiero respuestas. La vidia es la voz sagrada de los dioses. Los hay que cruzan el mundo para oír mis respuestas. Pero pocos se atreverían a irrumpir en mi hogar. La ira de Apolo será inmediata y cruel. ¡Guardias! Estoy buscando a mi familia. Y vaya donde vaya, la gente trata de engañarme o de matarme. Eres la primera persona que encuentro que podría darme respuestas. Pero si hablo contigo, ¿me matarán? No si lo hago yo antes. Si me ayudas, no te sucederá nada malo. Te lo prometo. De acuerdo. Pero hazme ya las preguntas. Cuanto más tiempo estés aquí, mayor es el riesgo que corremos. ¿Qué es el culto de Cosmos? Son los ojos que ven, pero no son vistos. Basta de acertijos. Quiero nombres. ¡No lo sé! ¡Lo juro! Se ocultan detrás de máscaras y sumarios. ¿Por qué trabajas para ellos? Tengo que hacerlo. Entonces, ¿todas esas profecías de los dioses, toda esa gente, te pagan para que les engañes? La mayoría solo quiere saber sobre el amor o la muerte. Y les cuento lo que quieren oír. Pero si me preguntan sobre política o guerra, me pagan. Y muy bien, por decirles lo que el culto quiere que sepan. Dijiste que me habías visto en tus visiones. Cuéntame más. Hay un artefacto bajo el templo de Apolo. Que revela lo que solo los dioses podrían saber. Me llamaste la niña de la montaña. El culto busca un vástago de Esparta que sobrevivió a la terrible caída desde el monte Taijeto. El artefacto reveló. ¿Qué eras tú? Tienes la oportunidad de obrar correctamente. Dime dónde puede encontrar al culto. Dime dónde se esconden. O iremos juntas a buscarlos. Hay una antigua cámara bajo el templo de Apolo. Creo que se reúnen allí. Pero sin una capa y una máscara como las suyas. No lograrás dar ni dos pasos en su interior. ¿Dónde hay máscaras y capas como esas? Hay un hombre que me visita de cuando en cuando para comprobar que estoy bien atendida. Ya tengo la casa más grande de toda la jora de Delphos. Pero sigue ofreciéndome dracmas por las molestias. Me da escalofríos. ¿Cómo se llama? El Penor. ¿El Penor? ¿Es miembro del culto? No estoy segura. Pero si lo es, seguro que tiene lo que necesitas. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Hay un fuerte al sur del Valle de la Ninfa. Dicen que ha estado haciendo negocios por esa zona. Me ha sido muy odio. Que la luz de Apolo te guíe. Hasta tu familia. Debería contarle a Herodoto lo que Lapitia me dijo de él. Vale. Claro, ahora la del lobo no la podemos hacer. Vale. Nos han dado un casco nuevo. Sin que vamos a proceder a ponerlo. Aquí está. Voy a ver. 52 de protección. Madre mía. Ojo. 39. Y una espada nueva. No. Espada no, pero una dada sí. 141. Vale. Tenemos un punto de habilidad. Perfecto. Para el tema de mercenarios, antes habíamos eliminado a uno. Pero a quién. Anda. Por descubrir. ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho Lapitia? Que el culto de Cosmos quiere encontrarme. Pero voy a hacerlo yo antes. Dijo que se reunían en una cámara secreta bajo el templo de Apolo. Así que es cierto. Si el culto ha hecho algo, es lograr engañarme. No puedo entrar sin máscara y capa. Es el rasgo distintivo de los miembros del culto. El templo de Apolo está bajo la cueva de Gaia y se encuentra fácilmente. Pero una máscara y una capa del culto, ¿cómo vas a conseguirlas? La pizia me dio la única pista que necesitaba. Cuando esté lista nos reuniremos en el templo. Yo de momento mataré al malaca mentiroso del menor. Vale, me siento un petano siendo un casco nuevo. Y vamos a ver las misiones. Vale. Vamos a matar al pelor. ¿Tienes algún problema? Volví al belgistir. ¡Debre! ¡Vamos a matar al pelor! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! Vale, ¿y lo del águila? Vale, pues vamos a hacer primero, antes de matarlo, lo del águila y alguna misión sufrindaria. Va a servir tu nivel. ¿Mirás por qué? Porque claro, el menor, ¿vale? El objetivo que tengo que matar está dos niveles por encima de mí y eso a lo mejor dificulta lo que es el asesinato. Ah, aquí. Pues vamos a ello. ¡No! Vale, lo que he hecho es un salto F. Vamos a ello. Perfecto. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Esto es suelo sagrado. No deberías estar aquí. ¿Y? O te vas o me dices lo que quieres. ¿Quién eres? Mercenario y vejera. Un amistios. No busco problemas, pero si es lo que quieres, los encontrarás. ¿Tu nombre? Cassandra. Para algunos, la portadora del águila. Soy Daphne, líder de las hijas de Artemisa. Y puede que tú seas justo a quien he estado buscando. ¿Y a quién estás buscando? A alguien. Que luche. Y cace. Que abarque este mundo y el de los dioses. Que acepte mi desafío. Dicho de esa manera, ¿cómo no voy a aceptar? No muy lejos de aquí hay un jabalí. Mátalo. Y luego tráeme su piel. ¿Quieres que mate a un cerdo? Este no es un jabalí cualquiera. Veamos si estás a la altura de mi desafío. Mátalo y tráeme su piel. Te estaré esperando con tu recompensa. Vale. Pues vamos a ello. Vale. Lo malo es que está un poquito lejos. 400 metros. Un poquito. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos aquí el caballo. Y vamos rapidito. Wow. 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 Vale, no sé por qué el caballo Se ha buggeado el caballo Ahí está ¡Wow! No Dios Madre mía, vale, tenemos que subir de nivel para matar al jabalí ¡Bien! 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 Gracias. Vale. A ver qué niveles. Nivel cuarenta y... Venga. Vale, esto del jabalí lo vamos a dejar. Y haremos otra misión, porque si no... Es que en verdad no hay... Ninguno, ¿qué podemos hacer? Hombre, aquí habría uno. El nivel recomendado, doce. Mira, este nivel nueve. A por él sí que podemos ir. ¡Fuerza! ¡Ela! ¿Qué ves, que estás en las olimpiadas? ¡Ah! 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 Sí, porque si no somos de nivel, no podemos pasar. Y yo pensaba que el jabalí era de nivel 10 o así. No, nivel 13. Madre mía. ¡Ah! No, nivel 13. ¿No somos de nivel 12? ¡Ah! ¡Corre todo! ¡AAA! ¡Sí! ¡Sí! Pero bueno Maldito oso De verdad, eh Maldito oso Bueno, pues vamos a ver A ver si esta vez nos ataca un oso Vamos, espero que no Vamos Vamos A un lado, ya Ahora aquí hay que tener cuidado por el tema de los osos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Casandra Malaga ¿Cobran mejor los mercenarios aquí Que en Cephalonia? Pues claro que sí Que en Cephalonia Y te pagaré mucho más de lo que te pagaban en Cephalonia Muy bien Muy bien Te voy a ayudar Pero... 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 ¿Qué? Ya sabes que mi ayuda no sale barata, Fokio Siempre ha sido fiable Mortal y ávida de dracmas Pero fiable Buscaré a los sacerdotes ¿Por dónde empiezo? Los sacerdotes no suelen robar Se habrán escondido en algún lugar tranquilo Prueba en las cuevas, al oeste No esperaba que los sacerdotes robaran joyas No se llevaron los dracmas ni la plata ¿Sabían que esos zafiros eran lo más valioso que había aquí? Cosas que saben los sacerdotes No tardaré en dar con ellos Vale Pues bueno chavales Yo creo que lo dejaré por aquí Espero que os haya gustado Este capítulo de Assassin's Creed Odyssey Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao